...lugar amigable para mí. Y bajo, y pruebo, y ver qué pasa. Y cuando ha probado y ve que ahí se come, que el agua está limpia, etcétera, etcétera, vuelve. Y entonces cuando, eso es lo que provoca que las poblaciones se vayan consolidando, se vayan asentando. ¿De acuerdo? Entonces, haceros referencia solamente a dos plantas muy importantes. Una, esa de ahí, que es... Bueno, sabemos qué planta es esa. Bueno, el biólogo que no lo diga. Sí, efectivamente. Es el lentisco. Bueno, por contaros una cuestión, una cosa muy anecdótica del lentisco. El lentisco es del mismo género que un fruto seco supervalorado. Bueno, es de los más caros, es de los más caros. Bueno, regálame un traje, ¿no? Regálame en kilos de... y salgo ganando, ¿no? Está enfrentado con los pistachos. De hecho, el género es pistacia. Pistacia. Eso sí que no suena pistacho, ¿no? Todos sabemos que el pistacho se cultiva principalmente, es originario de la zona de Mesopotamia, de Irán, de Irak, de toda aquella zona. Y, de hecho, el mercado lo tienen ellos. O sea, el noventa y tantos por ciento del pistacho del mundo se cultiva allí. ¿Dónde? Esta es una planta de aquí, de nuestro clima. Tenga en cuenta que todas estas plantas se han ido extendiendo a lo largo de los cientos de miles de años por todo el planeta. Sobre todo por la cuenca mediterránea. Estamos en la cuenca mediterránea.